Ella durmió al calor de las matas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar roces secretos Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más De aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más ¡Gracias! 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 Ese es yo, me imagino que va a salir bien